hola hola muchachos bienvenidos a los tutoriales de fabián el publicista esta es mi nueva sección preguntas y respuestas tu preguntas yo respondo un compañero en mi fanpage me pregunta hola compañero sólo quería pedirte un favor y si podías hacer un tutorial o me explicarás cómo puedo cambiar el color de ojo a esta fotografía pues lo ha intentado y no me sale muy bien pablo te voy a mostrar una de tantas opciones que existen pero esta opción es la más fácil y es efectiva veamos hola hola pablito cómo estás ya que la pregunta me la haces muy puntual te voy a hacer este videito rápido para explicarte eso que me estás diciendo traté de escribirte lo no pude así que vámonos de una vez con la onda aquí tengo la foto que me envías y la tengo en photoshop y quiero que te fijes qué es lo que sucede lo primero que debes tener en cuenta acá es que los ojos son muy oscuros y al trabajar con zonas en una fotografía al trabajar con zonas muy oscuras o muy iluminadas es difícil tener el control 100% del color o de la luz o de la sombra de esa fotografía me hago entender así que trata de que de que si esto es negro esto está muy oscuro vas a tener grandes dificultades para poder colorear a gusto para poder tener control de él así que lo primero que te recomiendo es vamos a darle mayor luminosidad a los ojos vamos a mirar dos opciones vamos a la primera voy a sacarle copia a esta imagen de fondo clic sostenible arrastro aquí a nuevo archivo aquí tengo una nueva voy a utilizar en la caja herramientas y una herramienta que se llama sobre exponer y lo que esta herramienta hace vamos a acercarnos bien al ojo fíjate ya se nos pixeló bueno la imagen no tiene suficiente calidad pero no te preocupes por el pixelaje no te preocupes por el pixel entonces voy a pasar con la herramienta de sobre exponer y voy a iluminar un poquito más el ojo se ve un poquito zombie pero no te preocupes ya lo vamos a arreglar voy a volver a hacer lo mismo voy a hacer el pasado por aquí rapidito por todo el ojo muy bien ok perfecto aquí tengo entonces esta es la parte que necesito muy bien listo aquí tenemos el ojo mucho más iluminado vamos a verlo como estaba antes mover como está ahora genial esto es lo que nos permite hacer lo siguiente vamos ahora a crear una capa de ajuste las capas de ajuste nos permiten modificar luz color y sombra de una fotografía pero sin dañarla como tal entonces voy a utilizar lo que es la opción de tono y saturación y apenas aparezca esta ventanita voy a activar este botón fíjate que toda la imagen se va a pintar le doy clic en colorear toda la imagen se pinta no hay problema lo único que queremos pintar ya lo sabemos son los ojos así pues voy a buscar lo que es el panel capas y fíjate que la opción de tono y saturación tiene una ventana blanca al ladito una vista miniatura eso es una máscara de capa no sé si sabes que es una máscara de capa pero lo que permite la máscara de capa es que yo pueda modificar lo que yo pinte el color que yo le eche la luz que yo le coloque la oscuridad que yo le coloque a una imagen pero de manera controlada voy a utilizar la herramienta de borrador y voy a borrar todo 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 no te preocupes por eso todo 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 muy bien mira ahora que quedó negro negro significa está borrado blanco es que se ve vamos a acercarnos a este ojo en este caso aquí voy a bajarle el tamaño al borrador que está a la herramienta borrador que está enorme 28 vamos a ponerle en este caso 15 y fíjate que con cuando en el color de frontal y en el color de fondo cuando el color frontal es blanco borra pero si yo invierto esto no se pongan negro fíjate que ahora pinta y es exactamente lo que quiero hacer voy a pintarlo yo sé que está en rojo no te preocupes por eso vamos a pintar aquí este ojo de rojo voy a invertirlo porque mira mira que por aquí se va mucho entonces para corregir eso vuelvo invierto el blanco tiene que estar adelante para poder borrarlo fácilmente tan 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 aquí lo voy a hacer rapidito muy bien y vamos a hacer lo mismo con este ojo entonces voy a invertir para pintar para restaurar el color que ya le coloque la imagen trato de no tocar el centro el centro por defecto del ojo siempre va a ser negro va a ser un vacío un hueco entonces trata de no tocarlo y tampoco es que sea una una camisa de fuerza no 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 bueno perfecto ahí tenemos los ojos pintados de rojo pero ahora cómo hago para cambiarlos de color vengo acá a este botoncito de acá voy a dar doble clic sobre él y fíjate que aquí en la tonalidad yo puedo cambiar el color de ojo que yo quiero vamos a por ejemplo utilizarlo verde aquí está verde tenemos la opción de saturación saturación es un verde muy fuerte un verde muy débil tú decides eso en pro de que la imagen se te vea bien y la otra situación es que si es muy oscuro que si es muy clarito ahí podemos ver cómo podemos controlar esos colores no me gustan los ojos verdes los quería azules bien aquí lo podemos cambiar en azul y ahí tenemos la posibilidad de poder cambiar el color de los ojos de una manera muy fácil espero que te haya sido muy útil porfa comparte este resultado en mi fanpage para demostrar que todos están haciendo las tareas y que todo está saliendo bien un abrazo enorme pablo y espero que te haya sido útil un abrazo chao chao